¿Qué pasa con Farideh Raful? Ha brillado por su ausencia, Farideh está sola, aspirando y reclamando ser la candidata a nueva vez por el PRM ante la senaduría. Y esto es debido a que evidentemente el presidente de la República, Luis Abinader, no la quiere como un candidato. Es más, Luis ha demostrado que quiere a quien sea, menos a Farideh Raful. Independientemente de las razones por las cuales el presidente no quiere a Farideh como candidata en la capital, yo quiero analizar las alternativas y las posibles razones. Cuando analizamos de manera sopesada y es más, no, por encimita. ¿Verdad? Cuando analiza brevemente las razones, dice, bueno, lo que se ha estado exponiendo o explicando es las debilidades que tiene Farideh, la alta tasa de rechazo que tiene en la capital. Sin embargo, usted dice, bueno, ok, si ella es por la alta tasa de rechazo que tiene, independientemente de la valoración que tenga, ¿cuáles son las alternativas? Y cuando te trae por los pelos las alternativas y trae, por ejemplo, a Guillermo Moreno, que es quien ha trascendido que será el candidato del PRM, y compara no su tasa de rechazo, sino también su aceptación, te das cuenta que al final Farideh, aunque no es la candidata idónea en este contexto, está mejor posicionada que Guillermo. Bueno, pero ¿por qué el presidente insiste que sea Guillermo? Muchos aluden a lo que dije en principio, a un tema personal, que el presidente no quiere que sea Farideh, y punto. Yo me voy a analizar, no el tema de Farideh, sino el tema de Guillermo. ¿Cuáles son las ventajas que le trae Guillermo Moreno al presidente Luis Sabinader? Un individuo que, si bien es cierto que ha sido candidato presidencial a nivel nacional, no ha pasado nunca de un 2%, en términos generales. Y su última participación no llegó al 1%. Y cuando tú sumas todos los votos de Alianza País a nivel nacional, te vas a dar cuenta que son menos votos que lo que sacó la senaduría del Distrito Nacional solamente para que Farideh hoy sea senadora. Entonces debe haber algo más. Y yo lo voy a desentramarles a ustedes aquí y explicarles. Lo que el presidente busca con Guillermo Moreno es algo que exclusivamente Guillermo Moreno puede darle. Más nadie puede hacerlo. Y no, no es solamente el hecho de que Guillermo sea el cañón dirigido a Leonel Fernández en esta campaña que vaya a tener Luis Sabinader. Eso es un plus. Eso es una cosita más. que representa Guillermo Moreno para la campaña de Luis. No, no. Y tampoco es el hecho que Guillermo Moreno tiene un perfil parecido al que tenía Farideh antes de ocupar la curul de senadora, que pudiera reconquistar esa misma ciudadanía, ¿no?, que la apoyó anteriormente y que hoy está disgustado con ella. No, no, no. Es otra cosa. El presidente de la República, cuyos números tampoco le están tan favorables para ganar en una primera vuelta, está asegurándose de aparecer en la mayor cantidad de partidos aliados posibles para que su cara inunde la boleta presidencial. Y no solamente eso, sino garantizarse el apoyo para las presidenciales, que para él, y él entiende entonces, ergo, para el partido revolucionario moderno, las presidenciales son más importantes que cualquier otra candidatura. Entonces, hay que reconocer que aunque es poco, aunque es poco, ese casi 1% que vota por Alianza País, apoyado por el gobierno e inyectado en un pacto político con presupuesto del Estado, podría asegurarse un 1%. Y ese 1% no se lo puede asegurar ningún otro partido del sistema. Estamos hablando de gente, de personas que apoya a Guillermo Moreno románticamente, ¿no? Como una utopía política que reniega de todo el sistema partidario nacional, reniega del PRM, del PRD, del PLD, del Partido Reformista y los demás partidos del sistema. Es un voto que solamente le llega a Guillermo Moreno. Entonces, el presidente lo que calcula es que para las elecciones presidenciales, ese 1% de Guillermo Moreno es importante para su proyecto presidencial. Y si el costo para él asegurarse, ese 1%, a nivel nacional, en las generales presidenciales, es sacrificar a Faride, pues bienvenida sea. Bienvenida sea porque él entiende que quienes llevaron a Faride a ocupar la curul, no van a ganar la senaduría, son bienvenidas del partido del PRM. Que aunque estén un poquito, quizá, los dos o tres no grandes dirigentes, porque ninguno ha salido a defender a Faride, apoyen a Faride, no le van a hacer una rebeldía al presidente de la República, quien tiene el decreto en la mano. Dirá, bueno, esa militancia PRMista de la capital, al final se va a articular alrededor del candidato del partido. El que elige el partido, sea Faride, sea quien sea. Ahora, ese 1% que representa a Guillermo Moreno, fuera del partido y fuera de cualquier alianza de otro partido, en lugar de quedarse fuera, como se queda siempre, cada vez que Guillermo participa como candidato presidencial, se le va a sumar al presidente de la República. Eso es lo que él calcula. Dice, para yo perder con un 49, prefiero ganar una reelección, ra con ra, en un 50%, más 100 votos. ¿Que me puede asegurar eso quién? Guillermo Moreno. Porque es un voto que es disidente, un voto que tradicionalmente no vota por ninguno de los partidos del sistema. Que si se fortalece la coyuntura de Guillermo Moreno y su partido, a nivel nacional, Guillermo puede volver a alcanzar como partido un 2%. Ese 10% que no le llega a ningún otro partido. Y por ahí es que va la estrategia de Luis Abinader con el hecho de pactar, pactar apresuradamente con Guillermo Moreno y complacerlo en todo. Que dicho sea de paso, y no ha trascendido esto, el pacto de Guillermo Moreno y Luis Abinader no se limita a la senaduría de la capital. Ese es uno de las negociaciones que se planteó en la mesa. No, Alianza País va a estar con candidatos de ellos y quizá también con vicealcaldes a nivel municipal. Ustedes verán cómo se va a anunciar dentro de algunos días, en qué contexto, cuáles son los candidatos de las reservas del PRM, pero también el alcance del pacto del PRM con Alianza País. Guillermo Moreno va a salir ganando, va a estar en el gobierno inmediatamente, previo a las elecciones, va a tener pactado algunos candidatos dentro de la Alianza que van a ser apoyados con recursos del Estado, y va a tener su candidatura senatorial de la capital, sacrificando a Faride, el presidente Luis Abinader, porque no la quiere ahí. Y Guillermo Moreno, como acabo de decir, no solamente representa un buque insignia para acabar con Leonel Fernández, no, no, no. El presidente es lo que está viendo más allá de la curva. Está viendo que Guillermo Moreno representa ese 1% fuera extra que le garantiza tener un 1 o un 2% más del electorado nacional solamente con tener a Guillermo en su acera. Esta es la estrategia que está visualizando el presidente de la República y por eso Faride es sacrificable. No sacrificable, sino por eso está sacrificada. Entonces, en los próximos días estaremos viendo la consumación de ese acuerdo, que Faride quede fuera y Faride tiene una gran interrogante aquí. ¿Cuál será su próximo paso? Faride bajará la cabeza, se quedará en el PRM, apoyará al candidato senatorial que no sea ella en el distrito, aceptará un cargo en el gobierno. La información que tengo es, y lo voy a dar aquí, no lo he visto que lo han dicho en ningún medio, quizás como primicia, es que la posición que le ofrecieron a Faride Raful para que desistiera de ser candidata senadora en el distrito nacional es la cartera del Ministerio de la Mujer. A Faride la llamaron y le dijeron, mira, se te va a entregar a ti inmediatamente, para anunciar de una vez los candidatos reservados, en este caso con el pacto, con el acuerdo de con Guillermo Moreno, se va a anunciar que él será candidato a senador del distrito nacional, e inmediatamente a ti se te va a firmar un decreto donde se te convertirá en la ministra de la mujer. Va a ser ministra, un cargo de primera categoría en el gobierno de relieve nacional, aunque tenga un presupuesto pobre, pero es la proyección, a lo que Faride se ha negado. Se ha negado, inclusive hoy, que se ha hecho tendencia al hecho de que se consumó, se oficializó, que Faride no será la candidata a senador de la capital, Faride ha ratificado su posición en las redes sociales. Ella lo dijo a través de Twitter, ¿no? Ella escribió, analizó, hizo una crítica a su partido de que la indefinición de las candidaturas de la capital van en contra electoralmente del partido, y eso también ya lo extiende a nivel general, que hace tiempo debió decidirse o presentarse a los candidatos, no solamente al Senado, sino también a la alcaldía. Porque ustedes saben que Carolina es presuntamente la candidata, porque nadie está aspirando, pero ella no lo ha hecho formal, no se ha oficializado. Entonces Faride dice, es lo mismo, tanto la candidatura municipal como la senatorial, la congresual, es un hándicap, ¿no? Una dificultad para el partido de gobierno, y eso tiene que definirse. Entonces ella concluye diciendo que ella, pese a la dilación que ha tenido el partido para anunciar las candidaturas, pese a que quienes tienen que hablar con ella para ponerla al día con relación a las decisiones que ha tomado el partido, no se han comunicado con ella, pese a todas esas adversidades, producto de que la base y muchos dirigentes, que nunca, no ha salido ninguno de los medios de comunicación a decirlo visualmente, lo dice ella, la están apoyando, entonces ella dice que ella sigue aspirando a ser la candidata a senadora por la capital del PRM. Esto aquí es un franco desafío al presidente de la República, que si no la quiere ahí, que pese a que la han abordado diferentes funcionarios, diferentes dirigentes, la comisión misma le ha planteado a ella ceder para poder anunciar que el inconveniente, el único impase que tiene el PRM para presentar a su candidato supuestamente es la candidatura a senador del distrito porque ella insiste en que quiere ser la candidata. Pese a todo eso, y pese a la evidente negativa del presidente de que ella sea la candidata, ella lo ha desafiado y dice que sigue aspirando. Vamos a ver cuál es la decisión que toma Farid Raful cuando se oficialice que ella no es la candidata. Repito, si va a bajar la cabeza y se va a quedar en su partido, si va a renunciar formalmente del PRM para hacerle oposición a su partido porque estratégicamente todo el mundo sabe, y es muy obvio, que si Farid no es la candidata, de por un lado el partido la está reivindicando. Toda esa tasa de rechazo que ella ha adquirido como senadora, producto de ser obediente con su gobierno, con el gobierno de su partido y con el presidente Luis Abinader, la estarían victimizando. Al quitarle la candidatura estarían victimizando una especie de reivindicación ante los ojos de la ciudadanía que la van a ver como una víctima, y eso le podría jugar en contra y a ella le convendría, eso no solamente para ella reivindicarse y que su imagen se limpia un poquito, sino también que a ella le convendría hacer perder a quien sea que sea el candidato del PRM en la capital, si no es ella, para que se demuestre tajantemente que fue un error, porque si es Guillermo Moreno, por ejemplo, y ella comete el error de bajar la cabeza y apoyar a Guillermo, y Guillermo gana, entonces el partido había tenido la razón desde un principio de que ella no fuera la candidata, y todo ese berrinche y toda esa rebeldía de ella se va a ver simplemente como una indisciplina. Esperemos a ver en los próximos días qué decide Farideh Raful con respecto a los deseos del presidente Luis Abinader de sacarla de la senadoría de la capital. Gracias por ver el video.